Esta noche la presencia de sonido, Masterboy Masterboy Y bueno mis amigos que les comento es el tema que todo el mundo quiere tocar Es el mundo que, el mundo de la música Y de verdad cabe mencionar ese tema, nace en 1997 1998, en el barrio de San Ángel La cumbia de los retos Masterboy Recorrendo A Betito Alberto Dávila Betos ¿Te acuerdas? Cumbia De los retos Vamos a ver El internacional Masterboy No, 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 no El mire Masterboy Escúchame Ven aquí Para el famosísimo Buenas noches Masterboy Producción de la página Ya viene su canción Esta noche Amigo Masterboy Ya viene su tema Ya lo dije Para el chaval Mira que bonito Volcó Todos los patos en la ronda Siempre conoce a los jefes Masterboy Para ver más aclar Toda mi niña chamoy Es, es, es Los primos en amor Masterboy No, 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 no Más, 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 más Masterboy Masterboy Ya llegó Ferretería En la Guadalupe Todos los zapatos en el monte Para famosos niños Para famosos niños Va para el cafete Tocha la baloncada Más, 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 más Esa noche para don Pepe Y doña Gabi Qué bárbaro Más, 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 más Para Javi TV Buenas noches Amigo Masterboy Elemento inicial Y las piezas Masterboy Masterboy La organización Super renegamos Ojo atentado Llegamos Llegamos Y ya se le corta Siempre más el voz Amigo Masterboy Para el famoso Pachequín Lagón Popi Borrego Bellito Callito Para Moncatellite El famoso enfermero El famoso Chico Ventura Y con Tocajito Siempre Masterboy 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 Alfredo Benis In acción Ya llegó el famoso Chile Está por el Pachequín Está por el Pachequín Allá en el cielo Es Puerta del Negro La Mónica La Mónica La Mónica No, no, no Mónica Mónica Masterboy Mónica Muchas gracias César Juárez Buenas noches Vamos a Para el ingeniero Para el gusano Vaca Que peluso Amigo Masterboy Ya nos acompaña Toda la banda de los urgentes Enano Chenexi Premio Para el gusano Yudio Másperos Alfredo Benis En acción Sí señor Yudio Para el gusano Para el gusano Para el gusano Casa Barano Casa Barano Casa Barano Yudio 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 Llegaron Mexicano Llego 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 Para mi comadita Máspera Para mis caminitas Hermosos Máspera 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 Pepe y la gran familia Candelado Vaya Alfredo Benis En acción Así es Así es Bueno famoso Gufi Todo mi gente San Antonio Placami Cuando Vanas Máspera 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 El famoso Chelo Angelito Cruz Las Jalitas Frisco Juanchi Mira que sabor Baila la tentación Paletón La mocha llegó el de pre Felicen y Jalicen Organización 13 Para Flaco de Tepa Flaco no las casas Masterboy Para Robinson Vélez Estamos aquí en la sexomanía Para el more Allá nos vemos Llegó el de pre Próximo sábado Más de hoy Baila la puesta Chica Rodríguez Toda la magdalena Más de hoy Producciones Como los viejos tiempos Andino Masterboy Así suena Todos los datos de la Roma Unos segundos Super renegados a Mozo Va para las cigarras Baila la carapeta 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 Soy Es uno de los temas Es uno de los temas que tiene mucha acústica Es uno de los temas que empieza con guitarrita Se llama El fin Bailando a nuestro amor Masterboy Y yo pensé Esa noche en México Sonido de los TV Masterboy Sonido de los TV Ya llegó el gallito TV República Solidera Más de hoy Más de hoy Más de hoy Súbe el papá Raro, Más de hoy Que se abra la semana Más de hoy Más de hoy No, no, no Más de hoy Más de hoy El club SGA Cristianitos Bonza Para Pequeño Lankis Extraños canales Con Crenca Llevo de saludos Barreñones de la Rusia Lleños Quintas Más de hoy Juan Chiqui Todos angelitos Rizky Báilando a Mozo A los expertos Más de hoy Más de hoy No, no, no Al que haya Más Más de hoy Más de hoy Dios mío Ayúdame con toda esta Para mi hermosa Aquí en Berlín Para mi hermosa Tu desprezo Siempre me han hecho daño Estadulense a la familia Sonido de los lunes Señorrán Es mejor que te largas de aquí Y la pulga Dice Mereces ganar Javi Vete, vete República Solidera Más de hoy Y Javi Te ve Ya llegó este daño Has causado Has causado Todo mi amor Te ponemos a los dos Vete, vete Vete Lejos de mí Pato se la roba Estaré muy bien Para Pepe, Juli Para el trabajo Camila, Camila, Camila Para mi compadre Toñel Más de hoy Esa noche Pepe y Javi Amor, amor, amor Escucha Allá en Guadalajara Para mi hermano Tocotín A Calanteca Para mi hermosa Sarita Allá en Guamante Viene el piano Todo el concepto Sonido Para mi hermano Vete a Dragones Salud Don Lucas A Calia, Vierma Vení la pequeña Natacha No lo puedes herir Cuálida vencida Para Pato y Lucero Para el muñeco Candelaria República Candelaria Pulificación Si tú desvejamos siempre Tepe a que estremos Y si tú estás encierrando San Jerónimo Alboloya Más de hoy Más de hoy Vete, vete Vete lejos de mí Más de hoy Que el daño ha causado Niño del olvido Haciendo todo mi amor Más de hoy Vete lejos de mí Más de hoy Para mi chico Láser Esta noche hermolleca Guacho cubo niños guindos Para chico niños tuyos Van a desanglar Échale juanito Chavito chance Para mi chico es el barrio Todos los KLD El famoso Bruja Genano y Indio Más por dos mil Puro Más del Boy Abrazo La banda que viaja lejos Para mi hermosa Marillones Mis amor Javi Hermano Lozano Ya llegó la banda de la Mocho Armando Danielín ¿Ando sí? Para Javi TV Súbale pasos Súbale pasos Más de hoy Hay alguien más Y no lo puedes evitar Dios mío Ayúdame con toda esta agonía Esta noche hermanito Esa noche hermanito Más de esconda Tus espacios siempre me han hecho daño Para mi mano Me la terminas enterrando Que te largues bien Que no mereces ya nada de mí 17 de septiembre Vete, vete Allá nos vemos San José Carpintero San José Carpintero Todo cruce Tijuana Tijuana Baila laminado Todos los producidos El Enano Junior Sonido versus Perdón perdugo Como la noche Vamos a romper Súbale pasos Para primos Primos Para Charmín Pollo Vamos a chocar Santa Rosita Aquí hay alguien más Y no lo puedes evitar La familia canela Ayúdame con toda esta Para donde olvido Y aquí me podrá matar Y aquí me han hecho daño Que la terminas enterrando Para mi chica Rodríguez Que te largues bien San Juan Y sin caer No más el volado a ti Te vete, vete Y este baño has causado No, no, mi amor Y vete, vete Y yo estaré muy bien Porque tú estarás amándolo Para el famoso pecado Para el famoso pecado Para el otros 24 24 25 25 25 20 25 33 25 20 25 25 25 ¡Suscríbete al canal!